En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Dios a los hombres, Servir fielmente al Señor, eso es sabiduría. Para apartarse del mal, eso es inteligencia. Y es palabra de Dios, del Libro de Job, capítulo 28, versículo 28. Queridos hermanos en la fe, Desde creciendo en la fe, El llamado y la invitación, Es la misma que nuestro Padre del Cielo nos ha hecho a través de los profetas. Y luego cuando envió a su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, A creer en Dios, A luchar contra la tentación y el pecado, Para poder conocer la verdad de nuestra existencia, La verdad de una vida nueva, La verdad de que a pesar de que vamos a morir, Tenemos una vida nueva prometida, En un lugar maravilloso, Llamado Reino de los Cielos, Donde vive Dios. La fe es un don de Dios, Es un regalo del Altísimo, Vamos a trabajar duro en nuestra vida, Para poder creerlo y agradar a Dios. Vamos a escuchar, De la cartada del apóstol San Pablo a Tito, Querido hermano, La gracia de Dios, Se ha manifestado para salvar a todos los hombres, Y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad, Y a los deseos mundanos, Para que vivamos, Ya desde ahora, De una manera sobria, Justa, Y fiel a Dios, En espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, Nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros, Para redimirnos de todo pecado y purificarnos, A fin de convertirnos en pueblo suyo, Fervorosamente entregado a practicar el bien. Al manifestarse la bondad de Dios, Nuestro Salvador, Y su amor a los hombres, Él nos salvó, No porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, Sino por su misericordia, Lo hizo mediante el bautismo, Que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo, A quien Dios derramó, A quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, Por Cristo, Nuestro Salvador, Así, Justificados por su gracia, Nos convertiremos en herederos, Cuando se realice, La esperanza de la vida eterna, Palabra de Dios, Palabra de Dios, Te alabamos Señor, Queridos hermanos, Ha sido muy difícil a lo largo de la historia, El poder comprender de que se trata la religión, El poder comprender de que se trata la fe, El poder comprender cuál es la verdad, Y vale la pena, Antes de que meditemos, La palabra de este momento, Que podamos comprender, Que hay una sola verdad, Hay un solo Dios, Y solo hay una promesa de salvación y vida eterna, Hecha por nuestro Padre, A través de Jesús, A quien envió desde aquel reino maravilloso, Donde un día podremos también nosotros estar, Si hoy podemos creer, Y vivir a la manera de Cristo, Y lo envió desde aquel lugar maravilloso, De una manera, Que muchos aún no pueden comprender, Ni creer, Y es por eso, Que desde creciendo en la fe, El canal de Dios en Youtube, Donde te hablamos de Dios, Y te llevamos a hablar con Él, A través de la oración, Promesa de Jesús, Promesa de Dios, Y podamos tomar conciencia, De que no se trata de una historia, No se trata de una posibilidad, No se trata de, Quizás me escucha o no me escucha, No se trata de que yo creo a mi manera, Ciertamente nuestro Padre, Nos ha dado la libertad, Lo que se llama el libre albedrío, De pensar y actuar libremente, Pero como comenzamos nuestra prédica, Servir, Fielmente al Señor, Eso es sabiduría, Apartarse del mal, Eso es inteligencia, Y la gran pregunta, ¿Por qué? Y es allí donde tenemos que poder comprender, Que no somos una evolución, Como el diablo, Ha pretendido hacer creer a los hombres, Somos una obra, De un ser supremo y maravilloso, Llamado Dios, Que nos ha creado, Mírate, Mira tu descendencia, Somos todos hijos de Dios, Y a pesar de que el pecado original, La desobediencia de nuestros, Antepasados, Cuando el comienzo de la humanidad, Nos llevó a morir, Porque nuestro Padre, Nos había creado, Para ser eternos, Aquí en el paraíso terrenal, Pero nuestra desobediencia, Seducidos por el diablo, Por Lucifer, Y sus demonios, Nos llevó a perder, La eternidad de la tierra, Y pasaron los siglos, Y nuestro Padre, En su gran amor, Enviaba a los profetas, A revelarnos, Que algún día, Él enviaría, Al Mesías, Al que nos rescataría, De la muerte, Y quizás no podemos, Comprenderlo, Pero llegó Jesús, El Hijo de Dios, Vino de aquel mundo, Se hizo hombre, Siendo Dios, Para que lo pudiéramos, Escuchar, Para que pudiéramos, Ver las grandes maravillas, Que en el nombre, De nuestro Padre, Pudo hacer, Y que hoy, Sigue haciendo, Y Jesús, Tuvo que sufrir, El desprecio, El odio, La negación, El abandono, La mentira, La vejación, El rechazo, Como sigue ocurriendo hoy, Y murió, De la manera más cruel, Por la dureza, Del corazón del hombre, Que usa el libre albedrío, Solo para beneficio propio, Y saciar, Sus caprichos, De la carne, Y del poder, Sin embargo, Jesús, Venció la muerte, Después de tres días, De haber sido sepultado, Aquellos pueblos, Lo volvieron a ver, Y estuvo, En medio de los hombres, Y prometió, Que así como él, Se levantó de entre los muertos, También todo aquel, Que cree y que le sigue, Que vive, Según la voluntad, De nuestro padre, Que fue lo que reveló Jesús, También podremos, Vencer la muerte, Y ese día, Después de la muerte, De la carne, Cara a cara, Estaremos enfrentando, Delante de Jesús, El juicio final, Saber si entraremos, O no entraremos, Aquella gloria eterna, A una nueva vida, Donde ya no habrá, Más dolor, Ni más llanto, Ni más miseria, Ni más enfermedad, Hoy está en cada uno, De nosotros, Y vi ahí, Nuestro hermano Pablo, Que tuvo la gracia, De ser transformado, Convertido, Por nuestro Señor Dios, Para ser lo mensajero, De la buena nueva, Dice que, La gracia de Dios, Se ha manifestado, Para salvar a todos los hombres, Y nos ha enseñado, A renunciar, A la, Irreligiosidad, Rescatarnos, A todos los hombres, Que significa, Salvar a todos los hombres, Pues, Que a pesar de que, Este cuerpo de carne, Volverá a ser polvo, Y ceniza, Aquellos que podemos, Vivir bajo la ley de Dios, Creer que hay un ser supremo, En un lugar maravilloso, Y podemos vivir, A su manera, Esta carne irá, Al polvo, Pero el alma, Ocupará un lugar, Allá en la presencia de Dios, Nuestro Padre nos quiere, Fervorosos, Fervorosos, Convencidos, De esa vida nueva, Y nos invita también, A renunciar, A los deseos mundanos, Para que aprendamos, A vivir de una manera, Sobria, Justa, Y fiel a Dios, ¿Por qué? Porque el diablo, ¿Quién fue quien nos hizo caer, En la tentación, Para desobedecer a nuestro Padre, Aún pretende, Que nosotros sigamos, En desobediencia, Y ahora con más fuerzas, Porque nuestro Padre, Nos ha devuelto, Una esperanza, De una vida nueva, En el cielo, Después de esta vida, Justo después de la muerte, Y el diablo, Recuerden que era, Un ángel de Dios, El iluminado, Lucifer, Que se enfrentó a Dios, Y con un tercio, De los ángeles del cielo, Por su irreverencia, Por su desobediencia, Y por su maldad, Fue arrojado, Al lugar de castigo de Dios, A los abismos del infierno, Y el que si conoce bien el cielo, Siendo ángel, No quiere que ninguno de nosotros, Provenientes del barro, Podamos un día, Ocupar un lugar en aquella gloria, Por eso nos ayuda, Con sus tentaciones, Y sus seducciones mundanas, De este mundo que es temporal, A desobedecer a Dios, A vivir a nuestra manera, Mundana, Pecadora, Desobediente, A la voluntad de Dios, Sin embargo Dios nos dice, Aprendamos a vivir desde ya, De una manera sobria, Justa, Y fiel a Dios, Porque de los justos, Será el reino de los cielos, Para que podamos vivir, Con la esperanza, De la gloriosa venida, Del gran Dios salvador, Para que después de la muerte, Podamos ocupar, Un lugar en la eternidad, Por eso dice la palabra, Cristo Jesús, Nuestra esperanza, Porque no quedaremos muertos, Si perseveramos, Porque la fe, Es un regalo de Dios, Que la da a los hombres, En la medida que la pedimos, Y se entregó, Para redimirnos, De todo pecado, Y aunque, A pesar de eso, Tenemos que morir, Que gran dicha, Saber que tendremos, Vida nueva, Que ese momento, En que estamos muriendo, No es el fin, Sino el comienzo, De la eternidad, Si hoy, Podemos creerlo, Si hoy, Podemos poner, De nuestra parte, Para pedir a Dios, Esa fe necesaria, Nuestra vida, Será transformada, Por la gracia divina, Porque Dios, Puede ver en nuestro corazón, El deseo, De ser transformados, Que podamos arrepentirnos, Debemos poder, Poder estar en cada uno, De nosotros, Que esa libertad, Que tenemos, Sea, Para que podamos, Vivir a la manera, De Dios, Jesús, Vino a manifestarse, En medio de nosotros, A revelarnos, La promesa, De nuestro Padre, Por su amor, A los hombres, Él, Nos ha salvado, De la muerte, Eterna, Porque nosotros, Sin Él, Seremos polvo, Y ceniza, Hoy está, Hermano, En que podamos, Creerlo, Que podamos, A pesar de la adversidad, Y del pecado, Y de lo difícil, Que se hace el mundo, Cuando, El mundo, Se empeña, En apartarnos de Dios, Y a sacar a Dios, Del corazón de los hombres, La palabra de Dios, Se cumplirá, Y la ira de Dios, También vendrá, Sobre aquellos, Infieles, Aquellos pecadores, Que no buscaron, La conversión, Que no pidieron, La conversión, Que no se arrepintieron, Que no clamaron, A Dios, De la fe necesaria, Para poder encontrar, La gracia divina, Vamos juntos, Como pueblo de Dios, A perseverar, A luchar, Y a pedir a Dios, Por eso en este momento, Les invito, A que le demos, Esta plegaria, A nuestro Padre, Suplicantes, De que obre, Grandemente, En nosotros, Y nos haga, Hombres nuevos, Deseosos, De ocupar un día, Un lugar en la gloria, De los cielos, Amén, Amado Padre, Aquí estoy, Ante ti, Suplicante, De que envíes, Tu Santo Espíritu, Que inunde nuestra vida, Nuestra alma, Todo nuestro ser, Padre amado, Mi Señor y mi Dios, Aquí estoy, Postrado ante ti, Confiando en la promesa, De nuestro Señor Jesús, De que tú nos escucharías, De que Jesús, Cuando estamos en oración, Se pondría a nuestro lado, Señor mío, Creo que eres mi Dios, Creador del cielo, Y de la tierra, Y de todo cuanto existe, Te ruego, Haz un milagro en mi vida, Ayúdame a poder tener la fe necesaria, Para que ya no haya duda, Acerca de ti, Ayúdame a poder, Señor, Perseverar en este camino, Y poder vivir, Agradándote a tu manera, Te pido con fe, Y confianza, Que tu promesa, De socorrernos, En los momentos difíciles, Se cumpla en nosotros, Dejamos en tus manos, Esta necesidad, Que ya tú conoces, Amado Padre, Tengo la certeza, De que tú obras milagros, Porque confío, En la palabra de Jesús, Porque confío, En la palabra de los profetas, Y creo Señor, Que fueron muchos, Los milagros que tú, Has sobrado, A lo largo de la historia, Y sigues haciendo hoy, En nuestros días, Por eso me atrevo, A entregarte mi gran anhelo, Mi gran deseo, De que ese milagro, Que yo necesito, Hoy tú en mí, Lo puedas hacer realidad, Obra maravillas, En mi vida, Y obra maravillas, En este mundo, Que tienes sed de ti, Porque te necesitamos Señor, Necesitamos de ti, De tu amor, Y de tu misericordia, Padre, Quiero alabarte, Quiero bendecirte, Quiero glorificar tu santo nombre, Quiero postrarme ante ti, En este momento, Suplicante de que puedas perdonar Señor, Mi desobediencia, Suplicante de que, Tengas compasión Señor, De mi maldad, De mis errores, De mi falta de amor, Perdón por todo lo bueno que no he hecho, Perdón Señor, Por el tiempo en que he querido vivir a mi manera, En este momento Señor, Puedo sentir tu presencia, Porque en tu nombre, Es que estamos aquí reunidos Señor, Aclamar a nuestro Padre con pasión, Te doy gracias Señor, Por tu amor incondicional, Por tu manera de amarnos, Gracias Señor, Porque tu provees misericordia a tu pueblo, Una misericordia, Insondable, Que se materializa, En tus milagros, En tu manera de perdonar, En tu manera de dar nuevas oportunidades, Tengo Señor, La certeza de que tu amor me inflama, Y tu paz, Me colma el cuerpo y el alma, Soy obra tuya mi Dios, Y como tu criatura, Sé que tú escuchas mi oración, Y atiendes a mis necesidades, Porque, Solo tú eres bueno, Solo tú eres ese Padre lleno de bondad, Oh Dios Altísimo, Mis sueños y mis anhelos, Los pongo en tus manos, Quiero caminar mi vida confiado, Sabiendo que tú guías mis pasos Señor, Que tú das forma a mi vida, Confiado de que tú das sentido a mi caminar, Cristo de la eternidad, Gloria a ti mi buen Dios, Gloria y alabanzas a tu nombre, Confío amado Padre, Confío amado Padre, Que mi petición ha llegado ante ti, Que mi petición hoy está ante tu santo trono, Aquí estoy postrado en tu presencia, Para dirigirte, Mis humildes plegarias, A ti las confío, Confío con la certeza de que me escuchas, Dios mío, He caminado sin saber por dónde, Siento cansancio, Y tú me has ayudado en el medio del camino, Porque he superado pruebas, Porque he avanzado en medio de la oscuridad, Yo quiero darte gracias por todas tus bendiciones, Esas que das a lo largo de mis días y de mi vida, Por cada oportunidad que me has dado para ser mejor, Y por estos momentos en los que puedo hablar contigo, Te agradezco porque me escuchas, Y por cada alegría que has puesto en mi caminar, También te agradezco por los momentos difíciles, Y con las piedras que he tropezado, Porque me han acercado a ti, Gracias a ello he logrado aprender una enseñanza nueva, Y te pido, Dame la sabiduría necesaria, Dame el discernimiento para no ser confundido, Señor mío, Pongo en tus manos mis padecimientos, Y los padecimientos de todas las personas que hoy están sufriendo, Por la enfermedad, Por el pecado, Te suplico que nos des la paciencia, Para superar los sufrimientos, Confiando en tu insondable poder, Haznos comprender, Que tú estás a nuestro lado y que nos acompañas siempre, Tú, Señor, Que todo lo puedes, Te pido que si es tu voluntad, Ayúdanos en lo que más estamos necesitando, Que ayuda a tu pueblo, Que somos tus criaturas de la tierra, Yo siento, Señor, Que tu amor desborda, Y que grandes maravillas están ocurriendo en mi vida, Siento, Señor, Que los milagros comienzan a manifestarse, Y te doy gracias, Te doy gracias, Señor, Obra en mi corazón, Pon en mí un corazón como el de Jesús, Padre, Tú puedes, Nada imposible para ti, Señor, Gracias por estos momentos en los que tú, Nos das estos momentos de paz, Porque es obra tuya, Te quiero, Señor, Abrir mi corazón a ti, Y saca de mí toda la impureza, Y todo aquello que, Que mancha mi carne, Y condena mi alma, Yo quiero, mi Dios, Encomendar toda mi vida a ti, Yo quiero encomendar a mi familia, A mis seres amados, Quiero pedirte, Señor, Por los que lloran, Y por los que sufren, Y quiero pedirte conversión, Para aquellos que no creen, Que no aman, Que no adoran, Que no confían, Que no esperan en ti, Yo tengo la confianza de que me escuchas, Y la certeza de que este favor que hoy te pido, Tú lo atiendas en el seno de tu amadísimo corazón, Y que nos ayudes si conviene, Para nuestro bien y para gloria tuya, Gracias mi Dios por tu amor, Gracias por tu bondad, Gracias por estos instantes junto a ti, Y gracias por tus palabras, Que nos llenan de esperanza, Y alimentan, Señor, nuestra vida, Gracias, Porque a pesar de mi ceguera, Y mi desamor, Y el tiempo que he vivido apartado de ti, Siento que me sigues amando, Y que me sigues amando, Y aquí estoy, Toma mi mano, Mi amado Dios, Y guíame, Y no permitas que nada ni nadie, Nunca me aparte de ti, Y enséñame a hacerte fiel, Guía mis pasos, Ilumina mi caminar, Y dame de tu amor, Y derrámalo sobre toda la tierra, Junto a tu misericordia, Y tus santas bendiciones, Que nosotros recibimos lleno de confianza, En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén, Gloria a ti, Señor, Hoy y por siempre, Gracias mi Dios, Te alabo, Te bendigo, Y te doy gracias, Gloria a ti, Señor, Aleluya, Señor, Seas por siempre bendito y alabado, Gracias, Señor, Gloria a ti, Señor, Amén, 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 Amén,